Yo soy Franco Espina, soy instructor de Museo Padi desde el año 92 en Medellín. Tengo más de 4.000 estudiantes certificados. Aprendí a bucear desde que tenía 6 años con mi padre en el Acuario de Santa Marta. Siempre quise llevar o enseñar todo lo que había, las maravillas que había debajo del mar a personas que eventualmente podían cambiar este planeta. Me vine a hacer buceo. Como ven ya estoy, como iría yo, armado, ya estoy listo. Solo me falta ponerme el chaleco, el tanque, los lastres y listo para bucear. Y me encuentro con un gran amigo, Alejandro Gómez. Bienvenido, ¿cómo estás? No, muy bien. Bueno, esta vez Alejandro va a ser el encargado de que a mí no me pase nada y ustedes me pueden seguir viendo todos los días. ¿Qué tal? Yo desde mucho antes de tener la escuela ya enseñaba a los amigos, a las familias, a las amigas, les enseñaba a bucear. Siempre me gustó la enseñanza. Siempre me gustó vivir a través de mis estudiantes lo que se siente en el primer momento de encontrarse con el fondo del mar. Siempre nos paramos por detrás del tanque. ¿Cómo sabemos dónde es detrás? La parte de adelante es por donde sale el aire. La parte de atrás nos paramos por detrás y metemos el tanque por la correa. Dejamos suelto esta correa roja que es la que nos va a ayudar a subir al bote el equipo y miramos la altura con el cuello del bici, o sea del chaleco. Tener esas ganas, tener algo de salud, sobre todo físicamente algo de salud. No tenemos que ser unos grandes deportistas y grandes nadadores. Tú con las aletas vas a tener una super locomoción que no vas a necesitar ser una gran nadadora para andar supremamente hidráulicamente bien bajo el agua. El curso PADI, que es la organización más grande del mundo, de la cual pertenecemos, se ha ido reduciendo porque se ha ido mejorando, se ha ido tecnificando a través de los 20 y pico años que llevo de instructor. Y básicamente son cinco capítulos, que son cinco explicaciones, que son cinco piscinas, que son cinco pequeños test o quizzes, que es simplemente para recoger si hemos entendido el material. Y esto se puede hacer en una semana o en un mes, dependiendo del manejo, de los horarios, la disponibilidad de tiempo que tenga el estudiante y la escuela, como haya programado los cursos. Entonces, aflojamos el tornillo que sostiene el tapón, que protege el regulador, que no le vaya a entrar agua ni suciedad. Lo quitamos y lo colocamos en la grifería. Después de haberlo puesto, vamos a conectar la manguera de la tráquea. Abrimos el tanque. Después de hacer esto, miramos, que el tanque tenga aire, ¿sí? Y cogemos los reguladores. ¿Para qué? Siempre tenemos que revisar que los reguladores estén funcionando. Hundimos los botones que estén botando aire los dos reguladores, que respiren suavemente y boten el aire por el mismo regulador. Cuando ya sabemos que el equipo está en buenas condiciones y que tenga buen aire, ya nos preparamos para poder entrar al agua. Quiero que a través de esta experiencia que hemos tenido en los océanos, en el mar, certificando y llevando tanta gente a bucear, yo quiero transmitirla, ya quiero llegar a todos los cliqueros de Medellín, de Antioquia, de Colombia. Los queremos invitar a que vengan a conocer este maravilloso mar, este maravilloso océano y esta experiencia, esta experiencia que es única. Bueno, cliqueros, como pez en el agua, ahí estuve. Un ratico nada más. Esto es solo un poquito de lo que pueden hacer en la escuela de buceo Franco. Ospina, después, ya es ir al mar. Alejo, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por haber disfrutado de esta clase y los invito a que hagan el curso de buceo en Franco Ospina. Ellos ahí tienen naturaleza, deportes, Franco Ospina, mucha más información en un momentico ahí en el estudio para que ustedes vean todo lo que se puede hacer debajo del agua. Chao. Este número de acá está entre una hora y una hora y siete. Es una hora a 160 minutos.